El ataque a medios informativos, que es una de las manifestaciones intimidatorias más graves, que no sólo han sido, tristemente, en muchísimos de los casos, una amenaza cumplida, una advertencia cobarde, pusilánime, que va con la intención de cegar y de, ahí sí, de ponerle una mordaza al medio de comunicación social, que está seguramente cumpliendo su deber. Lo que importa es aprovechar también la oportunidad para manifestar solidaridad con todos los periodistas que han sido victimados, con sus familiares, con sus deudos, con sus cercanos, pero con todos los integrantes de la familia periodística de México. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a nivel nacional, que es el ombudsman, no puede dejar de atender en una contabilidad lastimosa, triste, cuántos ataques se están llevando a cabo, porque, digo, un ataque aislado, así sea en la geografía, en el punto más desconocido o menos frecuentado de la geografía es una amenaza a todo, a todo el país.